La FECOPAR organizó una charla con el apoyo de la organización A Todo Pulmón Paraguay Respira, con el objetivo de crear conciencia sobre el cuidado ambiental. Realmente hoy los impactos del cambio climático y de la falta de cuidado del medio ambiente son notables. Nuestros hermanos en El Chaco, en Pilar, en Alberdi sufren inundaciones, cada vez hay más deforestación. Por supuesto que cada uno de los ciudadanos podemos contribuir con nuestro granito de arena para el cuidado del medio ambiente. Y bueno, la idea es hoy hacerle partícipa a los socios, pero enseñarles también cómo pueden contribuir con el cuidado del medio ambiente. Hoy nos vamos a focalizar en la importancia de los bosques, de los árboles y bueno, por supuesto, de la reforestación. O sea, eso es el punto central y vamos a poner como un ejemplo del proyecto que estamos llevando a cabo con Copeduc en El Guayra, que es Utrus Respira.